¿Por qué nos gusta la violencia en las películas? Muchas veces he escuchado la frase No me gustan las películas de Tarantino porque son muy violentas Si algo define sus películas es la violencia Y los baños de sangre muy explícitos Que a veces son tan absurdos Que no puedes evitar reír Tarantino exagera tanto la violencia Que se vuelve caricaturesca Deja muy claro que lo que estamos viendo es una película Pura ficción y están hechas para ser disfrutadas Este director no entra en el tema moral De hecho rara vez hay personajes con los que podamos simpatizar Lo que termina siendo que nos importe muy poco Quien vive y quien muere ¿Por qué la necesidad de tanta violencia gráfica gráfica? ¿Por qué no nos imaginamos? Porque es tan divertido, Chan, ¿verdad? ¿Pero puede la violencia ser algo divertido? Con Tarantino la respuesta es Sí, puede ser divertida Su violencia es estéticamente agradable Y en muchas ocasiones busca hacernos reír Hay una clara y enorme diferencia Entre los cineastas que retratan la violencia De una manera realista y cruda Como lo hace digamos Scorsese Y los cineastas que utilizan la violencia Como una mera excusa para el entretenimiento Nada más comparemos estas dos escenas Casi nunca refleja la violencia como se ve en la vida real Es poco realista Litros de sangre llueven Extremidades salen volando irregularmente Y Marvin es un simple inconveniente en la vida de estos matones No un horror Mezcla lo cómico con la violencia en una misma cena Como nadie más lo hace A veces incluso empareja la violencia con música Para crear una coreografía muy entretenida Y al mismo tiempo recordarte que lo que ves Es tan solo una película No lo tomes en serio Solo diviértete Con una excepción Como es el caso de Django Y la pelea de los esclavos para la diversión de Calvin Candy Es impactante, es realista Y la usa como un comentario social Sobre lo horrible, lo nefasto, lo aberrante e inhumano Que era la esclavitud Con los nazis se divierte un poco más Algunos dirán que todos tenemos un poco de sadismo en nosotros Otros que una forma de liberarnos De nuestros impulsos naturales violentos Es experimentar la violencia a través de la gran pantalla Pero a la final Yo solo sé que no hay que sentirse mal por disfrutarla Tarantino solo busca entretenernos La violencia a la violencia a través de la violencia a través de la ley